Yosef, hace el favor. A la mierda, ya está. Me voy, me voy. Arigato. Venga, hasta luego. Bueno, eso se lo deja, ¿no? Cierra. ¿Tío, aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, vete. Apaga la luz. Que te metas en un armario antifantasmas. ¿Qué coño ha sido es? Creo que lo verás me está retando. Y voy a vender el cuadro que sí que quiere este señor. ¿Qué coño ha sido eso? No pasa nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No pasa nada. ¿Qué es esto? ¡Qué esco! Yui Wolfie Dice Es cece corrupto Cuando cierro los ojos Es más asqueroso aún No puedo No puedo No puedo Y este abrazo En la distancia Pero bueno ¿Qué pasa aquí? A ver ¡Dámelo! No, dámelo a mí Aquí hay un brazo de cada uno O sea Y se han quedado así Güell Joderla porque No están haciendo ninguna nada Ahora ¡Oh! ¡Ay! ¡Se ha vuelto a caer! ¡Se ha vuelto a caer! ¿Qué no quiere el vídeo? Ha tenido una hija Con tu prima Que Lani es la hija del haz ¿Hu? No me voy a poder creer No puedes ser ¿Qué estás haciendo? Esperad Vamos a ver eso Se viene el momento Pero ahora aspira en la distancia Contad dos minutos, ¿vale? Ahora sí, mi hijo Vamos a dar las clases Por lo que me has hecho Agüita Es que lo veo Se ha parado el juego ¿Qué pasa? No es dinero Fondos cero Yui A tener un bebé con el mayordomo Que se ha muerto el viejo En mi casa Pero este señor va ¿Va a pagarme el alquiler o qué pasa? Estoy flipando Los muertos pagan alquiler ¿Qué opinan? ¿Qué ha sido eso? Vale Me he puesto un filtro y todo Esto es el gato Por favor Por favor Has ido el culo del gato Me ha presionado un filtro Ay, ay, ay Espera ¿Te oye? ¿Te oye? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de bottengo? ¿Qué tipo de bottengo? ¿Ostol no es sabido de donde? No, tienes... No sé de escribirte nada ¿Tienes alguna voz con el lío? ¿Está, no? Sí, vale Ahora sí, sí A ver Cargar partida Con la parada Oh, mira cuántas cosas Y eso que no le eche caca, ¿eh? Ahora cuando le eche caca ya verás Mañana recogemos un montón de cosas Las coles no están mal Pero pensaba que me iban a dar una La caca... Yo prefiero tener caca No sé ¿Cómo lo veis? Ok ¿Estos son cacas? Aquí encima me dejan mierda los bichos Desgraciados Ay, mi pollito Qué tan buena, bebé ¿Está mala? Que me cago Que me cago Toma Ay, lo que le pasaba Es que quería poner un huevo La pobre Qué lástima Welfi, tú también tienes que poner un huevo, ¿eh? Pobrecito Peleguilla ¿Eh? La bichita le tira el pañal en toda la cabeza Ay, Joseph ¿Dónde se ha ido el pañal? Ah, es una madriguera Eso es un truñaco Bella pedazo de caca Ay, obesitas Ay, obesitas Yo me voy a presentar ahí En la casa de mis colegas Con las truñotartas Encima lo peor de todo Es que Se lo enseñé al que Al que va a hacernos la cena O sea, que sabe Sabe de De que va el tema Oh ¿Dónde te vas? ¿Has aparecido? Que se ha ido Y ha dejado sola En el parto Esco que hay el otro Acerca acá Noo Pero se ha usado preservativo Es que estoy flipando Y ahora no sé de quién es el padre No, 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 no 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 Me parece No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perdón ¿Qué cojones es el cinto? Mira lo Pokémon Adorable y angelical Yo me lo como Pero bueno, este color ¿En serio? ¿En la piscina? ¿Pollos? ¿En mi piscina? ¿Cocodrilos en mi piscina? No, cocodrilos no ¿Cocodrilos sí? Perdóneme ¿Qué son tus cojones? Mira Me lo llevamos todo aquí Llévate la niña No, ese no Se ha ido hasta la sombra de golpe Ese no lo queríamos Pero no pasa nada ¡Olé! ¡Se echan piñones! El robot El robot El robot El robot El noma ¿Qué cama? ¿Qué cama? ¿Una el matrimonio? Uy, se me escapa Muy bien, churrillas Hay que... Hay que... Hay que hacerlo ¡Uy, los nabitos! ¡Qué bonitos! Son preciosos los nabos, tío ¡Ay, no! Que no eran nabos Eran rabanos ¿Lo está haciendo con la...? ¡Oh, Dios! ¡Mis huevos! Mira qué lindos ¡Mis huevos! ¡Mis huevos! Fras Por detrás ¡Toma! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué melmeo! Esta no sé si... Si vale para poner dedos ¡Han vuelto! ¿Nos habéis visto? Que me atragando con el yogur, eh Aquí tema, pero vamos Tema que te quemas ¡Mira qué mirada! ¡Pero Magnus! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Todos sabemos a quiénes están mirando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Magnus hizo magno culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Magnu culo! ¡Mira, mira! ¡Ole, ole, ole! ¡Pum, pum, pum! ¡Toma, toma! ¡Ja, ja! En el juego creo que no significa nada Pero en la vida real O sea, coge el pavo ¡Mi plato se agacha con el culo en Pum Para rastregar la cebolleta! O sea, hello No puedo con estos dos Os lo prometo Se acaban de liar juntos Y estoy flipando La pobre Eva más sola que Eva Puede ser Míralo Si es que... ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Toma, 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 toma Con los culos de Nyx Toma, 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 toma Toma, 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 toma En fin, ya está Ahora, déjalo No, 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 no No, no El 4K de la gente esta, o sea, de a trabajar y mira que mierda, supone que de una pala de Dios. ¿Te explicas este pedazo de puerco que se ha acostado en la cama comido de mierda? ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Tú crees, Vicente? Es que no te puedo creer. O sea, en este caso la hermana va a cuidar de nuestros bebés porque es sábado. Y los sábados pues no pasa nada porque ni hay coli ni hay de nada. ¿Vale? Hermana querida, te voy a pedir un favor enorme pues que tengo a los arrendatarios, o sea, a los inquilinos con bichos en el jardín. Y necesito ir a mirar qué coño está pasando y intentar quitarlos yo o contratar a alguien, ¿vale? Te prometo que no tardo. Bueno, bueno, dice. Pues entonces nos ha dicho que sí, nos vamos a ir. Vuelve a casa, coño. Ah, se está volviendo, perdone, perdone, perdone. No te quiero ni ver a ti. Ah, no, tú no eres, perdón. Mira cómo de mamarracha está. ¿Quién eres? Daniel Iglesias. Tómate, esto es para vosotros. Toma. Huélelo, huélelo. Oye, viajar por el agujero de un cusano. Hasta luego, Lucas. Ahí te dijo, viejo, ven. Que me voy a... ¡Horre por culo, niños! Venga, hasta luego. ¡Mamá! ¿Qué más ha ido? Estás harta de ti, de tu mierda. Pero es alfa, ¿no? ¿Eso es un mosquito? ¿Saltarás en primeras? ¿Cómo no coña saltarás en primeras? Bueno, perra. ¡Uuuh! Eso. Hay que ir ya cuanto antes porque si no me da la oreja. Que se va a embarazar. Es que la estoy viendo. Aquí el macho alfa, míralo. Pero, ¿dónde va usted? ¿Qué no ve que no? Que es muy chiquito. Muy chiquito usted. No, ¿eh? No. Te digo que no, ¿eh? Buena. ¡Uy! Ya se van llevando mejor. ¡Qué miedo! ¡Uy, uy, uy, uy! No, 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 no. ¡Despierta ya! Ay, me quito el piso. Perdón. Ay. Coño, pestilente. ¿Qué es esto? Toma, la palita que le ha metido el de este. Hombre, ya. No es que mica, tío. ¿Estás de caballo dentro de casa? Perdona. ¿Y a quién ha venido? Hola, soy un gato meón. Toma, cabezazo. El pobre nene. Es que... Ay, mi niñito. Creo que aguanta este bebé. Creo que aguanta. Toma, toma, toma. ¿Qué haces pegándole cabezazos? Mira, mira. ¿Dónde te quieres meter si no cabes? O sea... Ya sabía yo molestándonos mutuamente. Se me abría la cabeza. Vale, échate unas estrellitas aquí. Mira, mira. Mira el magma. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.